Alguien por acá dice, estoy en la nada. Miren, miren, cómo se... ¿What? ¿Qué se usa? ¿Qué se usa? ¿Qué le está pasando? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les voy a mostrar algo que por aquí encontré en Roblox. Para los que no saben, Roblox es como una plataforma donde hay varios jueguitos, ¿no? Y pues es... Ya lo tenía alguna vez instalado, lo desinstalé y ahorita lo volví a instalar porque me causó curiosidad encontrar unos jueguitos muy interesantes que obviamente, obviamente asumo que algún colombiano está detrás de ellos, ¿no? Encontré este que se llama Bogotá TM Bus, que pues básicamente está inspirado en el Transmilenio. Acá se llama Stransmueve y dice que es un juego de simulación del sistema de transporte Transmilenio que dice que las estaciones y rutas fueron hechas a la medida como en la vía real. O sea, a escala, en verdad, asumo, porque bueno, no sé... Sí, sería a escala, más bien, es lo que quisieron decir acá. La acabaron de actualizar incluso ayer. O sea, hoy es 2 de julio. Ayer fue 1 de julio. Súper. Vamos a probarla. Actualmente hay activos 27 personas en el juego. Vamos a ver de verdad si se ve tan bien como en el video. Actualmente todavía está en el desarrollo. Pero quiero probarla. A ver si no me pierdo porque es que realmente estos juegos de Roblox a veces yo me... Yo me pierdo. No sé, es la vejez, yo creo. Ok, voy a bajarle un poquito que está el volumen alto. Bueno, a ver, aquí me salen personas que están haciendo qué, como estas rusas, ¿no? Los que están jugando. Agentes de tránsitos, pasajeros, los que no tienen como una función están aquí como pasajeros. O sea, yo, el fiel Ibirris. Y ya. Bogotá TMBus, por acá hay un chat. Por acá está hablando un poco de cosas. Bueno, pues juguémoslo a ver cómo nos va porque es que yo estos jueguitos así son todos como... A ver, tenemos la estación terminal, portal Suba, portal 80, América y estación hospital. Creo que la única que conozco yo es que yo no soy de Bogotá, ¿no? Entonces es más difícil para mí eso. Pero, asumo que la estación terminal sería la... Oigan, porque ahora no me deja elegir. Se me quedó como centrado, yo no sé. Bueno, me tocó meterme a otra, a otra estación. A ver, este soy yo. Estoy en primera persona, me voy a alejar un poco. Vamos a ver qué encontramos por acá. Esto es una máquina expendedora. ¿Me puedo subir a ella? No. ¿Y puedo sacar algo de ahí? Dice 3A, 3B, 3C. Pero puedo de verdad... A ver. A ver, 13. ¡Ay, sí! ¡Llevaré 10! ¡Sí funciona! A ver, ¿qué me botó? Una barrita. ¿Y cómo la agarro? Una barrita de... Probar, se llama. Probar, probar. Galleticas, galleticas. Bienvenidos al portal 80. Son las 11... Perdón. Son las 10 y 54. ¿Qué hace uno de los Jonas Brothers ahí? En este mes de junio estamos conmemorando el Mes Internacional del Orgullo LGT. No, no alcancé a leer bien. Jumbo. Está inspirado en tiendas Jumbo. De nuevo, el... Uno de los Jonas Brothers, ¿no? Y queremos hacerle un 7 homenaje a las personas LGBT. Recuerda discriminar a las personas sin saber su condición, no la discriminación. A precios totalmente increíbles. Recuerda que puedes utilizar las rutas de Transmueve para movilizar nuestros almacenes. Vea, pues. Se ha compuesto... ¡Wow! Me puedo sentar. Ok, ok. ¿Qué es esto? El Titán Plaza nunca paran las emociones. Oye, pero este... Esta sí le hicieron publicidad tipo Titán Plaza, ¿no? Abre las ventanas del bus. Recuerda las ventanas... Vea, pues. Esta publicidad como que es real, ¿no? Algunas de estas publicidades son como... De verdad. Llegó un bus. ¡Llegó un bus! ¡Vámonos! ¿Quién es este? Samu... Samu... Samu Pro... A ver, ¿le podemos hablar? Tiene ya esta banderita de... ¿Se fue el bus? ¿Dónde está el bus? Este man como que no me puede leer. ¡Olé! ¡Olé! ¿Usted? ¡Ay, ay! ¡Cupucha! Llegó un bus. Pero... ¿Quién se sube a él o quién lo maneja? Bueno, subámonos. Sillas azules y sillas rojas. ¿Qué? Me gusta que este Samu Pro tiene... Un traje interesante. O sea, si nos acercamos... Dice Transmilenio y tiene una banderita de Colombia en toda la gorrita. Está chévere. Estoy en el portal 80. Soy nuevo. ¿Qué debo hacer? Alguien por acá dice... Estoy en la nada. Miren, miren cómo se... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué es ese bus? ¿Qué es ese bus? ¿Qué le está pasando? Este bus está vivo. Es un Transformer. El bus Transform... ¿Y me puedo colgar de este man? Miren. Miren. Creo que hace uno o dos días lo había probado y funcionaba. Pero, bueno, más que lo probé entre y no pasa... Esto no estaba pasando. No entiendo. A ver. A ver. Súbase, señor. Primero los viejitos. Ah, el maneja, el maneja bus. Bueno, yo me subo. Tiene mucho lag, ¿no? Me subo y ¿qué hace este man? Maneja, ¿no? A ver. Conductor. Se supone que uno no debe hablar en los buses con el conductor, pero me voy a ir hablando con él. Y él va a hacer la ruta. ¿No hay una forma de ver la ruta por la ventana? A ver. Nea, ya le dije que pase y quiere los llevar. Ahora, pues, ¿sabes usted? Pues, este es SamuPro, pero... Yo no sé cómo hablarle aquí al... Al conductor. Yo soy pasajero. ¿Me puedo sentar, cierto? Sí, sí, sí. Pues, desde aquí podemos ver la ruta, ¿no? Pero no. Olé, comience la ruta. ¿Y esto qué es? ¿Una billetera? Ah, sí, una billetera. Pero bueno, no cargo nada, ¿no? Bueno, se supone que estas rutas están hechas a escala. Entonces, yo no conozco Bogotá, pero si alguien conoce el Portal 80, si de verdad se ve como el Portal 80, por lo menos en su diseño, pues entonces ahí vamos bien, ¿no? Por aquí estoy iniciando G2. Por otro lado, lo que no sé es si las rutas son iguales también. O sea, si las rutas del Portal 80 también son iguales. Sí, o sea, mejor dicho, hablo de las estaciones y todo el recorrido también, de verdad, las calles y todo es igual, ¿no? Que es que no sé en Roblox qué tan, tanta extensión se puede crear un mundo para que se creen las carreteras. Y por lo menos no digo que la ciudad completa, porque asumo que eso haría que fuera muy pesado, ¿no? Pero por lo menos lo que haya al lado de las carreteras, ¿no? A ver, a ver. Ah, SamuPro me dijo que me sentara. Pues estoy sentado. A ver. Estoy sentado. Preguntémosle a SamuPro, ¿por qué se volvió conductor? Ah, mire, mire. Próximas paradas, Portal 80, ¿y qué? Le voy a decir, ¿por qué se volviste conductor? Por acá alguien me dio un mensaje de amistad. Aceptar, vamos a ver. Samu, ¿por qué se volviste conductor? Le digo. Bueno, estamos en el Portal de la 80 hasta ahora iniciando la ruta porque yo me colé. Al parecer yo debía esperarla aquí, la ruta. Y está vacío, ¿no? Bueno, es que a las 10 y algo que son, ya está vacío, ¿no? Última parada, tercero y hospital. A ver, esta ruta de Portal 80, ¿por dónde pasa? ¿O hasta dónde? ¿Hasta qué otra estación va? ¿O va y vuelve? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? ¿Necesito trabajo? Le voy a decir, bueno, ok. Entonces, a ver. ¿Y si te pagan bien? A ver, preguntémosle. Es que me da mucha risa esto porque la persona que planteó esto de Transmilenio, pues la verdad, chévere, ¿no? O sea, lo hizo con todas las rutas que además se cruzan y que además se... ¿Cinco palos? No creo. No, esperen, a ver. ¿Qué le decimos? Dice que le pagan cinco palos. Entonces, usted debe vivir en el norte. Con esa cantidad de plata que gana. Listo, listo. Ahí ya está saliendo de la... Sí. Y le voy a preguntar que dónde se hace el curso y dónde se hace el curso para ser conductor. No me contesta. Bueno, aquí el man... Oye, qué buen conductor que me tocó. Píllense, el man aquí paró en semáforo en rojo. Respeta todo. O sea, me siento como jugando GTA, pero full Transmilenio. Y en Bogotá, ¿no? El único problema de este minijuego que le veo es algunos problemas de rendimiento. Es algo que veo en cantidad. No digo que sea el único, pero es el problema que veo más. Tiene a veces problemas de rendimiento. O seré yo, no sé. No creo que sea yo. Noto algunos problemas de rendimiento. Obviamente, como ustedes pueden ver, pues hay también problemas de luces, sombras y eso. Pero, a ver, o sea, amigos. Este man es un crack. El que se ideó ponerse... Ya te digo, me dice. Ganando cinco palos, yo también quiero ser conductor. Entonces, de verdad es increíble. Yo voy a poner este gameplay en videojuegos colombianos. Pero, obviamente, pues no puedo colocar Roblox como un videojuego colombiano. Pero es que lo chévere de Roblox, para los que no saben de Roblox, yo tampoco. Roblox es más bien como una plataforma de jueguitos, de minijuegos. O sea, tú puedes hacer... Y este man, ¿por qué paro acá? Bueno, ya. Es una plataforma de... De minijuegos. Donde las personas, pues esto... Algunos pueden crearlos. Creo que para eso tienes que tener una... Otra aplicación que es algo así como de Roblox, pero de creator o algo así, no sé. Y, obviamente, están los jugadores que son los que pueden probarlo. También sé que hay algunos juegos de Roblox que son de pago. Y también sé que las skins y esas cosas sí son de pago. O las obtienes de pronto, bueno, con algún convenio, algún código de regalo, yo qué sé. Pero lo chévere de Roblox es eso, que permite como cierta personalización para crear munditos. Este más se está subiendo un poco por donde lo es. Le voy a decir, señor conductor, vamos. Señor conductor, me voy a vomitar. Maneje más despacio. Entonces, está muy chévere esto. Hace poco también leí que alguien aquí en Roblox se había planteado algo así también como manejar rutas de bus en algunas carreteras. No todas las de Colombia, pero sí sé que son carreteras de Antioquia. Entonces, qué maravilla, ¿no? Entonces, asoma la cabeza por la ventana, me dicen por acá. Pero la ventana está cerrada. Tengo brazos lánguidos y débiles. Entonces, ¿por qué me dejas en mi rey no vivo allá? Ok, en mi rey se hace el curso, me dice. Me dice, Fidel hace el rol re bien. Fácil. Pasear perros, ¿no? No es fácil. Ya llegamos al virrey. Bueno, Nache. Saludos a Nache. Si algún día ve este video. ¿Es aquí? No, esto es virrey. Próximas paradas. Avenida 68. Terrera 52. ¿Cuánto falta para mi rey? Esto está muy loco. Y me gusta, ¿no? Oiga, pero sí, ¿por acaso hicieron como unos edificitos? Ahorita no los veía yo, la verdad. Cuatro paradas. Esta es grande y yo me pierdo fácil. Listo, ese señor me va a llevar al virrey. Mientras él me lleva al virrey, pues esto... Chévere, ¿no? Chévere. Le voy a preguntar al señor conductor si alguna vez se ha agarrado con algún pasajero. Lo bueno es que me tocó un conductor, un personaje aquí muy bueno, ¿no? El Samu Pro. También un gran saludo. Espero puedan ver esto. Y se suben muchos ñeros. ¿Cómo hacen para tener el nombre en color? Porque yo veo que, por ejemplo, Emma y yo no tenemos el nombre en color. Cambio Samu Pro y Nash si lo tienen en color rojo. Si alguien me puede decir cómo hago, me encantaría que me ayudaran porque no tengo ni idea. El único que me ayuda es mi sobrino que sí sabe explorar estas cosas a lo que da. A ver... Me dice, se subió un man con un fierro. Le voy a preguntar al señor conductor que cómo hace. ¿Usted se defiende? ¿O se deja robar? Me ha caído muy bien el conductor Samu Pro. Es un crack. Yo me quedo hasta que Samu me deje en el Virrey donde hacen el curso de conducción. Ese Samu es un crack. Muy chévere. Yo pensé alguna vez que la comunidad de Roblox solía ser penseno, tóxica. Pero por lo que uno se encuentra gentecita muy tranqui, ¿no? Muy conversadores incluso. Desconozco las estadísticas de... Las estadísticas de qué? De... ¿Esto qué significa? ¿Hay alguien más en el bus? ¿No? ¿Cierto? Esto... ¿Esto qué? Esto... Me gusta la comunidad de Roblox. O por lo menos la de la que acabo de conocer aquí en... En Transmilenio. Porque veo que son todos tranquilitos, ¿no? Chévere. Y, 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 y... Pues, bueno, a ver. La gente diría, oye... ¿Quién se va a entretener haciendo una ruta de Transmilenio en un juego donde no hay nada más que hacer eso? Las rutas de Transmilenio. Pero, no sé, esto tiene algo de diversión. Es como estos juegos de simuladores de bus o simuladores de manejar carros de carga y todas esas cosas. Y me parece, de cierto, un buen entretenido. Tiene su, su, su interés. Entonces, me gusta mucho. Y me parece muy atractivo esto, ¿no? Y me gusta la comunidad. Me parece muy chévere. Me parece llamativa. A pesar de que en este momento, en este juego, solo hay como 27 activos. Chévere, ¿no? O sea, me parece genial. ¿Esto para qué? ¿Es para agregarlo? ¿O porque él me agregó? No entiendo. Ay, sí, me mandó solicitud de amistad. Vamos a agregar a Samu Pro. Voy a decir, Don Samu, cuando termine su ruta, se va para su casa. Ahora, lo espera su esposa, Don Samu. Ahora le digo a Don Samu. Hace rato le decía a un señor conductor y ahora es Don Samu. No, pa' yo siga con otra ruta. Usted trabaja hasta tarde. ¿Nunca duerme? Uy, este señor, ya estamos cerca de las rutas, ¿ve? Oiga, pero miren estos, estos pelados tan cracks que se saben por dónde son todas las rutas para, para completarlas. O sea, ¡ah! Se volvió el bus. Creo que dio el giro muy fuerte. Capaz de hacer, de hacer ese curso, trabajar hasta las 6 a.m. es duro. A ver, ¿verdad que si seré capaz de hacer ese curso, trabajar hasta las 6 a.m. es duro? Oiga, de verdad que chévere que haya gente, miren, uno dice, oiga, la gente se pone a hacer esto y qué, ya. Pero miren, los que hagan esto, sean, porque sé que en Roblos hay adolescentes y niños haciendo mundos y haciendo cosas. Pero sé que también que hay gente ya, pues, adulta haciendo cosas acá. Y ya sea que o estén ganando dinero o estén hasta ahora puliendo habilidades de desarrollo. Estos, hacer esto, de todas formas, requiere de trabajo, dedicación. Tener al menos una mínima idea de cómo funciona... Virrey, ya estoy cerca, Virrey. ¡Llegamos! ¡Chujú! Pero se está desviando este men. Me dice Samu, no, pues usted organiza su horario. Puedo trabajar solo mediodía, le voy a decir. O se puede teletrabajar, le voy a decir. Oiga, don Samu, yo no sé quién será don Samu, pero se toma muy bien su rol porque, porque me habla de una forma tan amable que yo me impresiono. Le voy a decir gracias. Gracias, señor conductor. Que la Virgencita lo bendiga. Que la Virgencita lo bendiga. Ya, señor conductor, cuidado con las neas. Ay, amigos. Miren, oigan, miren tan chévere. Bueno, o sea, la parte de las rutas no es que esté súper pulida, pero metieron las rutas. O sea, las rutas las hicieron a escala de tal forma que más o menos el tiempo, el tiempo de recorrido y todo como que parece por lo menos coincidir a escala, ¿no? A escala, vuelvo y digo. Esto... Entonces, me parece muy, muy chévere. Porque, si se dan cuenta, esto, la parte de las estaciones están... O sea, por ejemplo, díganme, esta estación, que se supone que es la del Virrey, ¿es esta? ¿La del Virrey es así? O sea, ¿realmente es así la del Virrey? Tiene, miren, es que lo pusieron los servicios, servicios troncales. ¿Qué, qué locura, no? O sea, esto es muy... Muy por acá. Muy chévere. Bueno, claro, está que esta parte es la salida, ¿no? Porque se supone que esta está separada en dos estaciones. Oiga, pero qué loco. Qué loco. Está muy chévere, realmente. Y realmente, Don Samu, el conductor, esto tiene razón. Aquí se da muy bien para echarse un jueguito tipo rol, yo creo. Una partida tipo rol. Pero está divertido, ¿no? Está divertido. Entonces, esto... Muy chévere, amigos. Realmente, unas felicitaciones a quien hizo esto. Sé que no es un trabajo fácil y como lo venía diciendo ahorita, si alguien está iniciando haciendo munditos y cositas aquí en Roblox, es porque le gusta, pero también es porque sabe. O sea, no creo que tampoco sea fácil hacer esto. Y haciendo esto, requerirá de todas formas cositas muy básicas de programación, porque el juego, el constructor de Roblox te da facilidades para muchas cosas, ¿no? Pero requerirá también cositas de construcción, perdón, de programación. Entonces, mejor dicho, si hay niños trabajando en esto, déjenlos. Antes exploren con ellos lo que están haciendo. Porque posiblemente sean chicos que a futuro quieran desarrollar sus propios juegos. Y eso ya es algo muy bueno, muy interesante. Yo creo que, amigos, pues esta fue mi ruta de hoy. Portal 80 hasta el Virrey para aprender un curso de conducción. El cual no sé dónde estará la oficina. O no hay oficina. Bueno, es que ¿quién va a hacer un curso de conducción a las 11 y 24 pm? ¿No les parece mal? Voy a decirles... Ah, voy a escribirle acá. En la oficina de cursos. Bueno, amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado. Un gran saludo al SamuPro5461. También a Nache, que por aquí nos había saludado. Ya se borró la conversación. Por acá a Emma. Por acá, bueno, hay... Bueno, mucha gente. Bueno, Santi, que a veces no sé si es que escribe groserías o no. Pero, en fin, un gran saludo. Gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y, pues, ya saben. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!